... actúan, vienen a romper, señores. ¿Qué estás tratando de decir, Gino Pesaresi? Que las cinco chicas que ha traído Mauricio Diezcanseco... ¡Claro! ... son completísimas por... Sí, 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 te voy a contar. ¡Le salió la competencia! ¡No! ¿Qué ha pasado? Mira, ya llegaron, ya están en Lima. ¿Saben quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las muñecas de La Habana, boye. ¡No me digas! ¡Qué amas de hacer, eh! Aquí están. Hermosas. Ahí el gran... ¡Ahí está mi Camila Diezcanseco! ¡Qué bellas todas! Camila, cuéntame, por favor, háblanos de este proyecto. Chicos, ustedes ya conocen a La Sabana Five y esta vez hemos traído a Las Muñecas de La Habana. No saben lo que son, súper talentosas, cantan, bailan. Se las voy a presentar. A ver. ¡Eso! Mi nombre es Amanda, la pelicula de Las Muñecas de La Habana. Hola a todos, mi nombre es Cintia. Yo soy Cecil, la china de Las Muñecas de La Habana. Yo soy Anita y yo soy Salomé, la calentica. No saben lo que son, chicos. Tienen que ir al programa a cantarles, de todas maneras. Pues Camila, yo ya quiero conocerlas. Y es más, sabiendo que iban a estar aquí, voy a hacer que también el público los conozca un poquito más. ¿Les parece, señor? Señor, recién llegaditas a Lima. Estas cinco chicas guapísimas, talentosas, cantan, bailan, actúan, vienen a romper, señores. ¿Qué estás tratando de decir, lleno pesaresi? Que las cinco chicas que ha traído Mauricio Díez Canseco son completísimas, por favor. Pelleza y talento completas al 100%, Ricardo. Y te lo compruebo con este video. Vamos a verlo. Vamos a ver para creer. Amanda, Cintia, Chini, Salomé y Anita. Sí, son las muñecas de La Habana, que por fin llegaron a Lima y calentando desde el aeropuerto. La agrupación femenina, llegada desde Cuba a Cere, preparan un mega show pop urbano, listas para vivir experiencias y regalar su arte. Y es que luego de las recordadas chicas doradas y las Habana Fai, hoy Mauricio, con buen ojo artístico, trae a las muñecas de La Habana, chicas completas. Sí, ellas bailan, cantan, modelan y hasta son actrices, preparándose mucho para este nuevo reto, conquistar el corazón de los peruanos. Sin duda, estas chicas son tremendo talento puro, ya que llevan una formación artística desde pequeñas. Muestra de ello son sus videoclicks, que reflejan todo su destreza artística. Sí, mostrándonos además lo encantador de su tierra, La Habana. Y ya hoy en día el talento y la popularidad de las chicas ha ido en aumento y ha sido elogiado por muchos fans en las redes. ¡Azú! Que no se diga más. Todos los mejores deseos para las recién llegaditas muñecas de La Habana y que sigan los éxitos. ¡Oh! Las muñecas de La Habana, túlas. Oye, ¿qué tal las muñecas, esas chicas guapas? ¿Qué tal Inversión? Como siempre, Mauricio. Camila, ¿cuántas las traes aquí al estudio, al piso, para conocerlas? Cuando tú quieras, si quieres, mañana mismo estamos ahí. Perfecto, no se diga más mañana, entonces tenemos a... Señor productor, dime la fecha, Nadia. Mañana 10. La próxima semana, dice. La próxima semana vamos a coordinar para que las traigan bonitas, lindas, producidas. La próxima semana estamos ahí. Vamos a dar un adelantico, un corrito, un corrito. A ver, chicas. A ver. Y estas son las muñecas de La Habana, que ya tú sabes, papi, estos parios esta mañana. Y como dice, mami. No me llames, no me llames, que tú quieres, si nada más me buscas cuando te convenes. Eso, qué rejas, chicas. No me llames, no me llames, no, no. Las quiero escuchar acá en vivo. Gracias Camila, yo las quiero escuchar acá en vivo y también bailar con ellas. Así que las esperamos la próxima semana. Las muñecas de La Habana. Las muñecas de La Habana nos harán bailar como nos...